Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. Hoy tenemos tablet entre nosotros, una tablet grande en dimensiones y pequeña en precio porque es bastante económica, una tablet de la firma MS System. Así que como siempre vamos a analizar y te vamos a contar todos los detalles de la S10 Dual. Bueno pues comenzamos como habitualmente, vamos a ver el aspecto exterior de esta tablet de 10 pulgadas, estamos delante de una tablet grande, se pueden catalogar que tenemos dos dimensiones, tablets de 10, tablets de 7 en este caso, una tablet grande y lamentablemente bastante pesada, supera los 600 gramos, lo que a día de hoy es claramente una contrapartida muy importante. Podríamos decir que guardo todavía un poco el aspecto de generaciones anteriores, un poquito de lo que estamos acostumbrados, pero volvemos a recordar y lo diremos durante toda la análisis, es una tablet low cost y lógicamente el aspecto físico se ve repercutido. Si te parece, vamos a hacer el repasito como siempre, parte delantera, nos encontramos un marco negro con el logotipo y la cámara y unas pequeñas especificaciones, canto derecho, canto izquierdo, totalmente liso y nos vamos a ir al inferior que es donde realmente nos encontramos una de las principales características de esta tablet que es la conectividad muy completa. Exacto, yo creo que la diseñaron y al final llegaron abajo y dijeron, ostras, que nos hemos dejado todo y nos pusieron todo de golpe porque la verdad es que nos encontramos con prácticamente todos los botones y conexiones exactamente en el mismo costado de un modo, quizá algo incómodo en algún caso que tengamos que interactuar con más de una conexión de forma simultánea. Si te parece, repasamos, tenemos un botón de encendido, un slot para nuestra tarjeta SD, conexión mini HDMI, muy de agradecer, un puerto USB, un puerto micro USB, carga jack de 3.5 y un botón que hará las funciones de home, la verdad con la tablet muy bien conectada. Se te ocurre algo más porque la verdad es que yo creo que lo tenemos absolutamente todo a nivel de conectividad. La parte trasera queda reservada para el logotipo de la compañía, cámara y dos altavoces de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Pasamos al hardware, la verdad es que en este caso encontramos especificaciones bastante decentes, procesador dual core, un ARM a 1,5 GHz junto con 1 GB de RAM, la verdad es que es una combinación más que conocida y si tenéis que decir un chip gráfico, la verdad es que se nos viene mucho a la cabeza, pero el más famoso con diferencia, Carlos... El Malec 400. Efectivamente, muy bien, has aprobado, has aprobado. Luego nos encontramos con almacenamiento interno, 16 GB, la verdad es que bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta tanto que podemos ampliar con tarjetas micro SD y la gran conectividad que nos permitirá conectar cualquier tipo de dispositivo multimedia. Además de esto, la batería lógicamente es una tablet muy grande, como estáis apreciendo, pero también la batería de Multifix que es bastante grande, 6.600 mAh que nos da una autonomía bastante generosa, pudiendo recordar, han aprovechado el grosor por lo menos, han metido una buena batería. Hemos conectado sobre todo el tema de la conectividad, salida HDMI a 1080p, Bluetooth 4.0, sobre todo a través de los puertos USB y el micro USB, vamos a poder utilizar el protocolo OTG, muy de agradecer poder conectar un pendrive y disfrutar, por ejemplo, de películas. Como es habitual en la firma, nos encontramos con Android nativo, alguna pequeña personalización, pero muy poquita cosa, en este caso en la versión 4.1, así que vamos con Carlos para darle un vistazo. Todo preparado, vamos a hablar del software de la NRG S10 Dual, como siempre, nos vamos a ajustes para que seáis vosotros mismos que veáis qué versión de sistema operativo tiene. Como veis, y a la vista está, nos encontramos con una tablet que tiene Android puro, prácticamente en esencia, información de la tablet, versión de Android 4.1.1, Jelly Bean. Es cierto que no es la última versión de este operativo, ni muchísimo menos. Veremos qué tal se comportan en la práctica de actualizaciones. Vamos a ver las actualizaciones del sistema, vamos a comprobar para que veáis vosotros mismos que en este caso no salta ninguna actualización, así que tenemos la última versión disponible para esta tablet. Bueno, en esencia, ya os comento que es Android puro y lógicamente el funcionamiento es francamente bueno, ya que una de las novedades de Jelly Bean era Project Butter, y a la vista está que el rendimiento de la tablet es bastante, bastante fluido. Vamos al box de aplicaciones, widgets también, y nos vamos a tener en aplicaciones para que veáis un poco la personalización que ha hecho el fabricante, ya que únicamente ha modificado un poco los iconos, principalmente ajustes, cámara, galería, reloj, un pequeño asistente, navegador, vídeo... Todos son las aplicaciones nativas, pero en este caso, como veis, le han hecho una pequeña pincelada personalizando los iconos. En la parte inferior también tenemos la botonera, que también ha sido modificada. Tenemos los tres botones. Tenemos un botón para realizar capturas de pantalla, algo que me parece francamente útil. Ya únicamente pulsamos y como veis, realiza una fotografía de una manera muy rápida y muy útil. Esto personalmente me gusta muchísimo. Y tenemos una de las características realmente distintas. Ya hemos dicho en el apartado del aspecto físico que esta tablet no tiene botones para poder subir y bajar el volumen. Y vamos a tener que recurrir a la pantalla directamente para poder subir y bajar el control. A muchos de vosotros le puede parecer extraño en la pantalla, pero os aseguro que es bastante cómodo no tener que ir buscando los laterales y saber que siempre lo tenemos disponible en la pantalla. Además de esto, tenemos tres botones que hacen las funciones de menú con los cuales vamos a poder acceder de una forma rápida para cambiar el fondo de pantalla, administrar las aplicaciones o irnos de nuevo a los ajustes del sistema. Como veis, en esencia, tenemos Android puro, Jelly Bean, pero como veis, con alguna pequeña personalización. Pasamos al apartado de la pantalla. Hemos dicho que es una tablet grande. Estamos delante de una pantalla de 10 pulgadas. En este caso, tecnología TFT LCD y una resolución un poquito, diríamos que justita, ¿no? Para el tamaño de pantalla que tenemos. Concretamente, 1280 x 800, lógicamente no estamos hablando de una resolución HD. Y más en una pantalla de este tipo se echa de menos, sobre todo por el tamaño que tiene. Lógicamente, en una tablet de 7 pulgadas no se veía tan acentuado. La tablet podemos decir que es quizá uno de los puntos más débiles, no solo por la resolución, como acabamos de comentar, sino también por los ángulos de visión, la interpretación de los colores, no es la mejor pantalla del mercado ni muchísimo menos. Las sensaciones no han sido para nada buenas. La verdad es que hemos visto que acontece problemas, sobre todo, como dice Carlos, el brillo, la interpretación de los colores, un poco los ángulos de visión. La verdad es que estamos delante de una pantalla bastante justita para lo que encontramos en el mercado. Donde sí que encontramos y nos hemos llevado una alegría son los altavoces que tenemos alojados en la parte trasera. Ahora, como siempre, hemos seleccionado un videoclip. Ponemos un videoclip, sobre todo, porque también queremos que escuchéis la música. Y como ya dijimos, hemos utilizado la aplicación de sonómetro para que veáis los decibelios. Esta tablet suena muy fuerte, el sonido no es excelente, pero llega casi a los 110 decibelios, algo que no está nada mal. ¡Qué mujer! ¡Qué color de voz! ¡Qué cosa tiene la garanta, de verdad! Es una aventurera, en la jungla estaba. Después de este momento videoclip, vamos a hablar de las cámaras y, como siempre, no queremos hacernos pesados, pero cuando hablamos de cámaras y tablet locos, ¿cuál es el resultado? Pues que tenemos que dejar de reír, porque la verdad es que el resultado es realmente deficiente. Encontramos una cámara de 2 megapíxeles en la parte posterior y cámara con resolución VGA para la delantera. Realmente, tú utilizas mucho una palabra que me gusta mucho, que es testimonial, porque yo creo que puede hacer alguna fotografía, pero realmente la calidad es insuficiente. Bueno, como estaréis viendo, estamos viendo fotografías y vídeos capturados con la tablet. Siempre hicimos una tablet de pulgadas, no es para salir a la calle y hacerla. Bueno, para alguna fotografía, en alguna red social y poquito más. Dual-core, 1,5 GHz, 1 GB de RAM y Mali 400. La verdad es que no son malas las expectativas que tenemos para el rendimiento de esta tablet, así que vamos con Carlos. Vamos a las pruebas red de rendimiento, sin más, como siempre, una pequeña carpeta con algunas que vamos a probar. Vamos a empezar por Nova Launcher. Siempre me gusta probar un launcher alternativo, para que veáis cómo mejoran las tablets y los dispositivos con este tipo de aplicaciones. En este caso, como veis, las transacciones muy buenas, bugs de aplicaciones, también un poquito de transacción. Sí, ya os comento que me parece interesante sobre todo por esto. En este caso, quizás Nova Launcher no es el mejor exponente, ya que es Android puro y las diferencias en cuanto a interfaz no son muy grandes, pero sí que notamos un incremento de fluidez y creo que es importante que lo veáis. Dicho esto, volvemos a la pantalla principal y vamos a pasar a Series Git, una aplicación que ya os hemos enseñado en más de una ocasión, que lo que nos permite es poder llevar el control de nuestras series favoritas, pero no solo es eso. Ya que desde aquí también podemos ver una pequeña sinopsis, un poco el género. Podemos marcar, que nos avisa incluso en el calendario, el capítulo que nosotros queramos ver. Podemos irnos a otras aplicaciones, saltar de temporada en temporada, seleccionar el capítulo que queramos, leer un pequeño resumen de lo que va a ser. Los actores incluso que participan en este capítulo, la verdad que es una aplicación súper completa para los amantes de las series. Más aplicaciones, Apigamer, un lector de noticias dedicado a los marjugones. Vamos a poner, perdonar, nuevo lector, así para que veáis un poco cómo se presenta esta aplicación de noticias, que la verdad que es una auténtica gozada, sobre todo cuando hablamos de un dispositivo como este de 10 pulgadas. Entramos en una noticia de gran defauto. Vamos a ver los tiempos de carga, como siempre recordamos que estamos conectados a la red wifi. La primera carga siempre vamos a decir que tarda un poquito más. Ya lo tenemos aquí, saltan incluso los asistentes. Vamos a ir moviéndonos de noticias en noticias. Y como vemos las imágenes también se cargan de una manera muy rápida. Y no tenemos ningún problema en poder leer este tipo de publicaciones. Como os digo, en una tablet de 10 pulgadas siempre os agradezco. Más aplicaciones, Floating Browser, un navegador que como os podéis imaginar, lo que hace es ejecutarlo en un pop-up y poder seguir ejecutando la multitarea de nuestra tablet. Incluso podemos acceder al box de aplicaciones. Y aquí tenemos el navegador. No es el navegador más rápido del mercado, pero no es su función. No pretende ser el más rápido, sino tener un poco el juego este. Sacar un pop-up y poder visualizarlo, incluso modificar el tamaño como nosotros queramos y adecuarlo a las necesidades que tengamos y poder utilizar la multitarea real de una forma bastante cómoda. Visto Floating Browser, vamos a pasar a otro navegador, pero en este caso el navegador nativo que viene con la tablet. Y vamos a navegar, en este caso otra vez por Android for All, para que veamos la velocidad que tiene. En este caso ya nos hemos dicho que en la parte de la pantalla la resolución no es su punto más fuerte y cuando ampliamos nos damos cuenta que las letras no se ven perfectamente definidas, no obstante, es suficiente para el día a día. También hay que recordar el marcado aspecto low-cost que tiene esta tablet. Y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a traerlo en un post cualquiera. Vamos a esperar que cargue. Y ya lo tenemos aquí. Vamos a ir realizando la transición. Vamos a hacer un poco de pinch to zoom. Y como veis la verdad que la experiencia es bastante, bastante positiva. La verdad que vamos a poder navegar sin ningún tipo de problema con esta tablet. Y para terminar vamos a utilizar nuestra aplicación Android for All que lleva muy poquito en el Google Play. Desde aquí también es una forma muy cómoda de poder visualizar todos nuestros contenidos. Aquí tenemos los vídeos y los posts. Entramos en un cualquiera. Volvemos a entrar. Vamos entrando en otro. Y a la vista está que la verdad que el funcionamiento general de la aplicación con esta tablet es bastante, bastante aceptable. Incluso los vídeos podemos previsualizarlos desde aquí. Entramos en este de las primeras impresiones de la Nexus 7. Pulsamos. Y veremos que se nos va a mostrar el vídeo en unos segunditos. Ya lo tenemos aquí. Y como os comentaba desde aquí vamos a poder controlar el volumen del vídeo que estamos viendo. esta versión. Bueno, pues llegamos a las conclusiones, valoraciones de la tablet de Energy System. esta tablet grande, con un rendimiento bastante aceptable, como habéis visto así que vamos como siempre, 3 puntos positivos 3 puntos negativos lo miro, no es que no me acuerde Carlos, pero me gusta refrescar en la memoria, y el primer punto positivo no podía ser de otro modo, conectividad yo creo que es uno de los principales puntos, yo creo que es el punto de esta SD10 Dual es cierto que tiene una conectividad invidiable tenemos HDMI, tenemos USB tenemos micro USB slot para tarjeta en micro USB o sea, prácticamente el contenido multimedia lo tenemos asegurado exacto, la verdad es que es bastante tradicional que las tablets low cost vengan muy bien equipadas en conectividad, y la verdad es que siempre es algo de alabar, y que nos gusta bastante, sobre todo porque las grandes firmas cada vez reducen más este apartado y es un punto diferencial que otorgan este tipo de dispositivos siguiente apartado diferenciador, también es el precio venimos diciendo durante toda la video review que es una tablet low cost está en torno a los 180-190 euros una tablet de 10 pulgadas con Jelly Bean no es demasiado fácil encontrar en el mercado si, la verdad es que el precio yo creo que es muy competitivo y es otro de los factores en los que intentan diferenciarse la competencia y tercer punto positivo este me gusta mucho Carlos que es que tenemos de todo abres la caja y empiezan a salir cosas y de esto parecen regalos, de verdad tenemos una toallita para esto tenemos el conector OTG, el micro USB tenemos una funda incluida en esto, la verdad es que estos detalles nos gustan mucho y es de agradecer además sin olvidarnos que es uno de los pocos fabricantes que tiene 36 meses de garantía es un dato también diferente normalmente son dos años pues mira, 36 meses quién sabe si lo vamos a utilizar exacto y ahora después de decir la parte positiva también no vamos a la negativa muchos de vosotros ya lo sabréis por toda la video review un poco cuando hablamos de tablet low cost el primero de ellos es la pantalla es una pantalla de 10 pulgadas pero hemos dicho que cogea en dos aspectos claves como para mí son la resolución y sobre todo los ángulos de visión exacto, yo creo que hay que ser bastante claro y sincero en este aspecto la pantalla es claramente deficiente comparado con la de las tablets que encontramos hoy en día en el mercado la verdad es que queda muy por detrás de la competencia aunque evidentemente debemos considerar que es una tablet low cost más aspectos importantes venga, siguiente aspecto importante el peso la verdad es que nos recuerda sobre todo antes lo hablábamos las primeras generaciones de tablets Android, Motorola, Shum, etc que superaban los 600 gramos se hace un poquito incómodo sobre todo cuando el uso es prolongado trabajar con tablets que superan ampliamente el medio kilo de peso y para terminar lógicamente siempre que hablamos siempre es la palabra de las cámaras ya lo hemos dicho la palabra es testimonial podemos hacer alguna videollamada podemos hacer alguna fotografía para alguna red social pero un poquito más bien es cierto que no es un apartado crucial en una tablet y menos de 10 pulgadas pero realmente las cámaras son muy muy justitas en esta tablet así que bueno este ha sido todo el repaso ya hemos visto todos los puntos positivos los puntos negativos del AS10 Dual el balón está en tu tejado como se suele decir muy bonito muy bien Carlos ¿te gustó? me gusta ¿lo puedo utilizar para el siguiente video de review? sí incita a la gente que le da el like intenta innovar un poco tenéis un amigo que quiere como siempre decimos darle al like compartirlo en vuestro video con los amigos familiares si queréis si queréis mira que dos chavales de aquí que nos levantamos los sábados a las 10 de la mañana para hacer estos videos tan majos ahí está así que nada nos vemos en la siguiente un saludo a todos saludos bueno llega el momento de las valoraciones es cuando el representante de marketing de la empresa Ambisible está temblando está diciendo a ver que dirán estos dos tíos está temblando porque es Energy System te voy a hacer 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 te voy a hacer